le vamos a poner quemacocos esta, para que se despeine la pelona, camarada que se vaya en el pacito le vamos a poner black sweater este pedo, le vamos a cambiar esa tela le vamos a black abre esto entonces vamos a empezar a quitar los asientos en el console, todo el interior, tapar aquí todo el pedo 1, 2, 3, 1, 2, 3 pura fuerza rígida compa jesús, compa gemelo ya casi esta el fraque, ya lo estoy graneando de aquí, ya lo hice short ya lo corte, ya hice el grind todos los heches ya está pegado, ya le eché la fibra ya se fue cuando lo corté, nomas lo voy a ligar ya quedo listo con el primer normal se estaba rapeando este, nomas que el camarada dijo que no le gustó esto, lo voy a tener que hacer otra vez tengo que cancelarla en el console ni siquiera lo terminé de pegar así pasa a veces no son cabazones, son experiencias nos faltan los plásticos estoy haciéndolos de aquí son aquellos que los pongo pero el techo ya estaba casi terminado y ponen los asientos para atrás y tuve que tenerlo a huevo viejo compa Gil compa Samelón ráscale viejo a trope y no le afloje mi compa y no le vamos a aflojar compa Jesús los recuerdos que tenía era ayudar a mi familia porque no voy para un plato ni sal con la tortilla los zapatos bien rompidos jugando con mis amigos esa era mi medicina y lo que me alegraba tazos y una sabrita luego pasaba luego pasaba